Hola, me llamo Patti. Hola, me llamo Ana. Y somos de California. Y están viendo Kenro Vlog. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Kenro, bienvenidos a un nuevo video. Hay algo que me están preguntando muchísimo desde que una personita acaba de aterrizar a México. Mi situación en cuanto a relación con Luis Arredondo. Que por qué nos hemos peleado, que por qué... Para las personas que no entiendan nada, Luis Arredondo suena súper serio Luis Arredondo. ¿Cómo es tu nombre completo? Lo que pasa es que Luis Enrique Arredondo Palomino Sí lo puedo decir, ¿no? Suena rarazo. Llegó hace unos días a México y yo no lo fui a recoger al aeropuerto. Y por ese simple hecho todo el mundo ya está diciendo, ¿qué hora te has peleado con Lucho? ¿Por qué no lo fuiste a recoger Lucho? ¿Qué te pasa? No sé qué. Bueno, la realidad es que sí me peleé con Lucho. Tuvimos una bronca cuando estuvimos acá en México la vez pasada. Él se... Se terminó todo el aguacate de mi pozole. Y por eso lo odio. Pero hoy día lo va a remediar Luis Enrique Arredondo Palomino ¿Por qué así? Se está enojando conmigo. Yo no he hecho nada. Sí, no es cierto muchachos. Nunca nos peleamos. Uy, son... También están increíbles. Sí. Yo no me enoje con nadie. Stitch no apareció en estos videos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Stitch vive muy lejos. Lucho ahora está viviendo muy lejos. Entonces ya no sé qué hacer muchachos. Es que tú vives muy cerca. Lucho está haciendo lo que yo quiero... Lo que yo quiero hacer de aquí a un mes o menos menos de hecho es rentar ya un departamento pues vacío todo para mí para que yo tenga ya mis cositas. Lucho ya tiene eso. Ya consiguió un departamento para él solito. Está chiquito como dices. Ahora no he ido pero ya lo visitaré. Y ya te has comprado todas tus cositas. Sí. El lugar donde yo estoy tenía más que cama y estufa. Yo le he comprado platos, cuchara, tenedor, pollo, pollo y... ¿Tienes tele? No tengo tele. Te la doy, no la uso. Yo quiero también comprar unas cositas ya para mi próximo departamento. Y aparte porque no tengo un hervidor eléctrico así que... Para tomar agua caliente no puedo. Quiero comprar unas cositas para mi departamento. Un hervidor. Así que poco a poco, poco a poco. ¿A ti qué te falta en tu departamento? A mí, amor. Hola, Veneciate. Ahí está Stitch. Pues vamos. Ah, y... Y yo... Quiero invitar un pozole. El mejor de la ciudad. Yo llegué, pues para la gente que no sepa, yo llegué hace dos días y no he probado pozole ni tacos, nada mexicano todavía. ¿Nada? Nada. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dijo que estaba a dieta. No quiero estar a dieta. No es cierto, no es cierto. No, aparte no hay puestos de tacos por mi casa. Déjame decirte algo, Lucho. ¿Qué? Está más flaco. Sí, México me engordó. Prepárate porque vienen los pozole, los tacos y todo. Ya perdiste. Voy a engordar otra vez. Bueno, entonces vamos a comprar cosas y a comer pozole. Sí, hoy. Muchachos, ya llegamos a Sam's Club. Vamos a comprar un... Yo quiero una hervidora. ¿Tú quieres algo especial? Yo no. Ah, ¿qué será? ¿Qué será? Te tapamos los ojos y todo lo que toques lo compramos. ¿Seguro? Sí. Pero puedo ver, ¿sabes? No, no. Pero no voy a ver con las orejas, bro. No, no. Ah, mi nariz, bro, la operación. Mirá. Bro, igual no veo, man. ¿Una vueltita? ¿Una vueltita? ¿Una vueltita? ¿Le desea avanzarlo a un pasillo que no haya visto? Sí, un pasillo que no haya visto. Pero no, bro, no sé ni siquiera ver, soy mío, pero... Me van a agotar por hacer esto. Uy, me vas a dar en la madre. Ya. No, chico. Pero dime por dónde se camina. Donde quieras. Puedo ver solo mis pies. Es lo bueno. Lo que toque el lucho lo vamos a comprar. ¿Por qué se me hace que no hay nada para comprar aquí? Mira, estás a un metro de todo. Un metro más. Ya. Ahí hay algo. Agarra. ¿Qué quieres? ¿Me voy a quemar? No, no te vas a quemar. Ya lo tocaste. ¿Qué es? No, ya, siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo más? Ah, no. Ya. No, no, no. Eso no me echó. No me echó. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se lo va a comer él? ¿Qué es? ¿Algo más? Ah, me quema, me quema. Quema, quema. Si ya puedes dormir no te voy a comprar nada más Pero adiós nada de eso, ¿cómo hayas hecho? Ay, chiquita No veo, mi esposo, bro Mira lo que compraste, Lucho No veo, bro Oh, lo borbo Qué bonito que ves mis platanos Es para mí Muchachos, estamos en la parte Donde deberían estar las, ¿cómo se llama? Cosas electrodomésticas Electrodomésticos, la línea blanca Mi herribador eléctrico, pero no hay Hay un Lucho Pero no importa, a mí me gustó el juego, vamos a seguir jugando Llévame a un lugar donde quieras que juegue Pero no sean los televisores, por favor Lucho nos está llevando a un lugar donde vamos a jugar Y yo no quiero verlo así ¿Con qué me puedo tapar los ojos? Tírate primero los Megane Ya vi Solo voy a cerrar los ojos, ¿ok? Confíen en mí ¿Ya sabes? ¿Aca? Sí, yo creo que aquí está bien Es un área muy dulce Yo agarro el carrito Es un área muy dulce ¿Cómo vas allá? Vamos más atrás, más atrás Bate la vuelta ¿Sabes que yo me maría muy rápido? Sí, por ahí se la libera No, 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 para allá, para allá ¿Ya? Sí, sí, camina, tienes todo espacio y lo estás a chocar No hay miedo Ah, ya te entiendes No hay nada No hay nada Pues no, estás a la mitad del pasillo ¿Qué? Vete a los lados, estás a la mitad del pasillo Ah, qué miedo Ah, me dolió ¿Qué es esto? Ya Uno ¿Qué es? Ahorita lo es A ver, uno por aquí Ay, qué es esto Ay, qué asco ¿Qué es? Son como Como latas de sardinas Oh, wow, wow ¿Qué es esto? Es el carrito Coche, coche Va, va, va Más bien, más bien Más bien Muy bien Bien, bien, bien Arriba, abajo Uy, yo digo que abajo, eh Abajo Tampoco está bueno Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué es esto? Ya, acá ya Ahí va, ahí va Entrégalo, ya Ya Sí Esta es una Carnation ¿Qué es esto? No Eso es el internet Tiene la todas Nutella Oh, yes Y almendras Son almendras, ¿no? Sí, son almendras Oh Es bueno Está bueno, está bueno Mira, mira A mí qué pudo Tú vas a coger una Una, una, una Una refri, mira Agarras unos Ferrero Con Nutella Diabetes Diabetes Este video no se trataba de esto, pero pues está divertido mucho. Comprando cosas sin ver. Ah, ahora vamos al lugar y que Stitch coja. Tú te lo pagas. Gira derecha en dos pies luego. Ya llegaste. Ya? Llegaste. Amigo, hola. Antes que comiencen a grabar un foto. Hola, sí, de hecho estoy grabando. No quisiste. Sí, nos grabaste una foto. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye. Espérate. No mames, el carrito. Ya. Oh, sin abusar. Uno, dos, tres, cuatro. Va. O sea, ¿dónde está en pasilla? Está en la mitad de pasilla. No, no has cogido nada, ¿verdad? Eso no cuenta, es un coche. Ya. Ah, son tres por persona. ¿Cuánto va a salir a cuenta ahora? No, no, no es ese. Me escoge a mí, ¿no? Oh, yo quiero eso. Oh, yes, yes, yes. Gracias. No, cuidado que se te cae. Ya. Sí, oh. Sí, abro, abro. Oh, este güero. Y yo lo mamú. Qué gordo. Te mamaste con el pollo rocizo. Está bueno, es una buena opción. Miren, para que vean, acá está todo. Todo lo que tocamos lo compramos. No compramos nada de lo que vinimos a comprar, pero... Tú viniste a comprar. Algo que no había. Una ollita, no sé qué. Así es como se deben hacer las compras, en verdad. Al destino. Compras al influencer. Tienes que dejar que fluya todo. Nos vamos a la casa y luego vamos a comer pozole. Si es que se puede. Y nos ha ocurrido ir a la cena, así que pues vamos bien. Vamos, vamos. Vamos a ver la cena. Quiero ver la de X-Men. Yo también. ¿Qué fue eso? Gracias. No pidan bolsa, muchachos, en los supermercados. Muchachos, no sé si puedan ver, pero está que llueve y encima está granizando. Está súper fuerte. ¡Ya se, bolucho! No sé, me voy a... Ay, mamá. Nunca he visto que granice. Yo solo he escuchado un reempalago. Un reempalago. ¿Ven esas bolitas de arroz? ¡Es nieve! ¿En serio? Pensa yo voy a entrar de frente a la casa. Corre, señora, corre, señora. Se me mojan los pantalones. Este es un diluvio. El cielo se cae. Corre, corre. Llegamos al apartamento de mi humilde morada. Lucho, trae todas las cositas para acá. Como está lloviendo, creo que vamos a comer el pollo demasiado. Y vamos a ir a los pozole, pero en serio sigue lloviendo. Entonces, tengo mucha... ¿Qué hora es? Cinco y media. Vamos a mostrarle a todas las personas que compramos. Primero, Nutella. Creo que esta fue la mejor compra. Estamos guiando para que... Mamuts, que me gustan mucho los mamuts. ¿Qué se puede hacer con esto en el Instagram? Dejen en los comentarios. No, pero es... Es un postre. ¡Tiene malvaviscos! ¿Es un postre? No, pero... ¿Es ese atole con malvaviscos? ¿Qué es un atole? ¿Viste que era leche? Ah, no, es para preparar. ¿Puedes preparar atole con... Pero prepara... Este que es para la fiesta. Esto sí lo voy a comer todos los días. Esto, uno al día. Otro sería... No sé para qué tengo tanto. Y el pollito. Ah, no, esto. Este también está bueno. Este sí fue una buena compra también. Pollo. Pues felizmente que compremos cosas para... Bueno, para mi casa es para la casa de Lucho, que no tenemos nada. Ah, entonces todo nos va a servir. En verdad, todo me va a servir. Así que pues... Estuvo bueno, estuvo bueno. Fue funcional y divertido a la vez. O sea, nunca he comido pollo... Acá le dicen pollo rosizado, ¿cierto? En Perú le decimos pollo la brasa. Y lo comemos muchísimo. Dice que... ¡Qué mamón! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Está bueno? ¡Oh! ¿Está bueno? ¡Está bueno! Se ve grasosito, a ver. ¡Uy, está rico! ¡Se me cae todo! ¡Se me cae todo! El pollo rosizado la brasa se come con las manos. ¡Eso! ¿Dónde? Cerra los ojos y elegir con una película. El que toques lo vamos a ver. ¿Cómo la toco a la película? ¿Cómo se señalará? Sí. Para el lado. ¡Oh, dar Fénix! La coincidencia de la vida. ¿Te hechear a los ojos? Sí, che. Y volteate y coge uno y se lo compro. Estás muy a lejos. ¿Hacia acá? ¡Ay, no, ese no! ¡Ay, no! Ya. ¡Ay, ya! ¡Wenny Scooby's Ray! Nunca he probado estos. Bueno, ya es. Es estos, ¿no? Hola. ¿Nos das 100 gramos de este, por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Por qué no llevas algo que te guste? Pues solo elegí este capo. ¡Qué feliz estoy con mis fronitas ácidas! Bueno, muchachos. Acabamos de salir del cine. La verdad, acabas de ver X-Men. Dark Phoenix no me gustó. A mí sí me gustó, la verdad. Estuvo bonito. No. Pues no, le pongo como 5. Es que, si tienen opción, mejor vean Dora. O sea, ¿sí es tú? No, es que no es tú. En fin, tienen que verla y luego cometen a ver qué les pareció en el comentario. Sobre todo, espero que les haya gustado. Sigan al canal de Christian. Y ahora que tú, cheche. Hola, tú es cheche. Y ya somos ellos. Deleza, rebueno, que está abajo en la descripción. Vaya. Y a Stitch, también siganlo en su Instagram. Stitchachos. Muchísimas gracias por volver a este video. Nos vemos. Chau. Chau, mamá. Bye, mami. Chau, señor. Oye, se parece a la niña Dark Phoenix en niña. Pecas. Oye, cállate. No te puedo invitar para soler, pero te voy a invitar unos tacos veganos. Va. De pastor. Va. Ah. Que rico. Son veganos. Creo que son de trigo. Oye. Sí siento. ¿No? Está bueno. Está bueno. No. Amigos, Kenro se fue al baño para hacer su necesidad después de los tacos. Una combinación pésima de comer palomitas con tacos, ¿no? Bueno, sin creerse, muchacho. Bueno, nos vemos en el estudio, en la casa Kenro. Nos vemos ahí. Exacto, hermano. Nos vemos.